Te puso el traigo, te puso la pastaleta, abajo la camisola y arriba te voy a ir, te voy a ir a mi abuela, te voy a ir a mi abuela, te voy a cantar, te voy a cantar a la escuela, te voy a cantar a la escuela. Te voy a cantar, 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 te Porque resulta que cuando vine a Bucaramanga, a la UIS, yo no, tranquilita porque voy a estudiar música. Este periós que me tocó leer, hermana, y yo no, esto no es lo mío. Me dice mi mamá, mi hija, pero ya de volverse no puede. Y por eso me quedé aquí, por el que hay sin pataleta, hay sin pataleta, me voy a bailar, me voy a bailar, para caminar, para caminar, la voy a visitar, la voy a visitar. La toda del pasaporte, la toda del pasaporte, se va a dar para comparar, se va a dar para comparar, siempre se queda algo, algo que queme, algo que queme. ¡Ahí se va a volar, Marita! Y vamos a llamar a la mamá de las mamás. Esa es la propia versión. La propia versión. Y chan, 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 chan. Y ya cuando me envía, se da la gallina, Marita. Y recuerde todo el mundo a no contarte ningún premio de amar, Marita. Porque es la segunda canción. Ni que chan, ni que chan, ni que chan.